Hola gente, estoy en la estación de tren de mi ciudad Bueno, la ciudad que está cerca de mi pueblo Saben que yo vivo en un pueblo ahí medio en el medio de la nada Pero esta es la ciudad más cercana en la cual hay trenes Y nada, me estoy por ir a Barcelona ¿Para qué te vas a Barcelona, Violeta? Se preguntarán, o quizás les chupa un huevo Estoy yendo porque me voy a ir a tatuar Entonces, ¿qué? ¿Me voy a atravesar todo el país para hacerme un tatuaje? Sí, en efecto Pero no cualquier tatuaje Me voy a hacer el mejor tatuaje que van a ver en sus vidas Me compré un juguito de naranja Me voy a tatuar, uy miren, el Omnitrix Me voy a tatuar todo este brazo Obviamente este tatuaje y este otro no los vamos a tapar Vamos a hacer que el nuevo tatuaje se adapte a los tatuajes que ya tengo Y bueno, mejor saben, les iba a decir que era lo que me iba a tatuar Pero mejor no se los voy a decir Sorprendanse, vean el video y averigüenlo Miren, también tengo acá un super sándwich que me hizo mi mamá para almorzar Son las 12 menos 5 minutos Miren, lo dice acá en el Omnitrix Está re duro el pan Casi me saco un viento tratando de masticarlo Pero bueno, en fin ¿Valdrá la pena hacer 8 horas de tren atravesar todo el país para un tatuaje? Lo veremos en el siguiente episodio ¿Viste cuando te tenés que dislocar la mandíbula para masticar algo? Cuando te hace tipo, track No recomendado, no vuelvo a comprar este pan Encima lo elegí yo Ese es el problema Que lo elegí yo Ah, y casi me olvido decirles No dije nada al respecto Pero este, este jugo Por más que esté rico Es el jugo de naranja más caro de mi vida Me salió 3,25 3 euros con 25 No tengo ni puta idea de cuánto es eso en pesos Pero lo voy a poner por acá Voy a hacer la conversión en Google Y esto es lo que me vayó este jugo de naranja de mierda ¿No les parece una estafa? Porque a mí sí Acabo de ver a una chica despidiéndose de su novio Llorando desconsoladamente Bueno, no sé por qué asumí que era su novio Asumí su heterosexualidad Pero nada Estaba llorando la tipa que tenía de los ojos Que se estaban por salir Y me dio muchísima pena Y casi me largo a llorar yo también Por esa emotiva despedida Ahí viene el tren Chuchu ¿Por qué viene tan despacito? Me pone nerviosa Despacito Vio le fortachona Bueno, como ya les dije antes A partir de ahora tengo 8 horas de viaje hasta Barcelona Desde Galicia Porque tengo que tomar este tren hasta Madrid En Madrid tengo una hora para ir Desde una estación de tren hacia la otra Para hacer la conexión Y desde esa otra estación de Madrid Tengo otras 3 horas hasta Barcelona Así que nada Espero que no se me siente nadie al lado Porque se va a bajar en la próxima estación Creo que empiezo a entender Por qué ese jugo valía 3,25 Creo que tenía laxante o algo Que me estoy recagando Va a decir No, gracias No voy a ir sentada al lado de esta chica Que tiene los órganos podridos Pero bueno, nada Tengo el entretenimiento asegurado Para todo el camino Porque me descargué una serie Y nada Estuve a esto A esto De aburrirme todo el viaje Porque casi me olvido los auriculares Tardé como media hora En encontrar unos auriculares en mi casa Porque los míos están extraviados Y nada Creo que mi mamá llegó tarde a trabajar por mi culpa Bueno gente Ya estoy en Barcelona Después de 8 horas y media de viaje Estoy acá con Laura Buenas Nos pedimos un Cabify Y ahora estamos yendo a su casa Para arreglarnos un poco Y salir Porque no sé ni qué día es hoy Es sábado Hoy es sábado Y el cuerpo lo sabe Es sábado Estamos en Barcelona Y esto no se puede desperdiciar Bueno La noche empezó con nosotros ahí Tranqui Charlando Tomando algo Pasándonosla bien Y terminamos en un lugar Que estaba repleto de gente Al nivel de que los vecinos Pusieron un cartel Que decía Queremos dormir Pero bueno Hicimos un montón de cosas Entre ellas Hablar con franceses Bailar Y presenciar Como a un pobre chico Le cagaba una gaviota Por supuesto yo En un acto de bondad Al ver lo que le había pasado Me acerqué A ofrecerle un papel Para que se limpie Y obviamente tenía que compensar Mi buen acto Con algo malo Como siempre Así que Sus amigos y yo Nos burlamos de él Después vi como un chico En Skate se tiraba Desde arriba de un monumento Y todo el mundo le aplaudía Y ahora estamos acá A punto de tatuarme ¡Suscríbete! 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 Perfecto, buenísima. Ahora sí, qué bien. Brutal. Bueno, gente, ya tengo terminado este súper tatuaje. Miren qué bien que quedó. No sé ustedes qué opinan. A mí me encanta. Está tremendo. Me acaban de decir que así voy a ligar más. Así que nada, se supone que yo el jueves cuando salga de fiesta con este tatuaje voy a tener a todo el mundo atrás. Y ahora este chico de ahí que está aprendiendo a tatuar me va a hacer un súper tatuaje acá. Totalmente improvisado. Él es el tatu número 31. Soy el tatu número 31. Me siento totalmente halagada. Pero es un tatuaje que tenía ya hacía mucho tiempo que me lo quería hacer. Les va a parecer una estupidez, pero es que es algo que vi en Twitter y me enamoré. Dije, esto tiene que estar plasmado en mi cuerpo. Así que hoy llegó el gran día en el que me lo voy a hacer. Así que disfruten de esta obra de arte. Acá diseñando mi tatuaje que ya estaba diseñado. Mi primer tatuaje trap. Trap life. La play. Ignorant. Ignorant. ¿Qué, ma? Aquí duele bastante. Las piernas son muy jodidas, tío. ¿Qué tal? Bien, bien, bien. Soporto, soporto. Me quejo, pero soporto. Bien, ya. Wow, un tatuador que te pones todos los cafetines. Nivel. Servicio 11 de 10, 100% recomendado. Y bueno, estos tatuadores no solo te ponen las medias, sino que también tienen una marca de ropa. Y me regalaron esta camiseta de su nueva marca de ropa. Miren qué fachera que está. También tenemos esta que tiene un globo en la espalda también, muy canchera. Y esta otra que tiene acá una fusión entre este personaje de Dragon Ball y el fantasmita del Mario. Que quedaría así. Y nada, que si les gusta alguna para ustedes las tienen en este Instagram. Que se pueden pasar por ahí a verlas que también tienen un par de diseños más que también están flama. Si me lo pongo yo es oversize, pero si se lo pone una persona de tamaño normal es una remera tamaño normal. Para personas normales. Ya le mostré a mi mamá el tatuaje del brazo. Le encantó. Pero no le mostré todavía el tatuaje sorpresa. Este que vino de improvisado. Yo creo que no le va a gustar. Pero no me importa, porque a mí me encanta. Y eso es lo importante. Dale, Brita, que me voy a dar. ¿Qué? ¿Qué sos tarada? Tengo que mostrarte algo. ¿Este cifra lo toque? A ver. Mira, te va a encantar. A ver. ¿Qué? ¿Qué dice? ¡Qué hambre! ¿Y qué es eso? Es un dibujito. ¿Te gusta? No, no me gusta nada, pero no me disgusta. Pensé que me ibas a decir que era una pelota. ¿Qué te lo decís? A esta altura. No, ya sé que no me ibas a decir nada. Pero... Ya fue. Si a vos te gusta, es suficiente. Lo necesitaba. Bueno, me alegro. Toma. Gracias. Que te conformes con tan poco. Yo necesito tantas cosas. No, ya sé que no me ibas a decir nada. No, ya sé que no me ibas a decir nada. No, ya sé que no me ibas a decir nada. No, ya sé que no me ibas a decir nada. No, ya sé que no me ibas a decir nada. No, ya sé que no me ibas a decir nada. No, ya sé que no me ibas a decir nada. No, ya sé que no me ibas a decir nada. No, ya sé que no me ibas a decir nada. No, ya sé que no me ibas a decir nada. ¡Gracias!